Con amor fraternal, juegos educativos y obras de teatro, se realizó el encuentro del adulto mayor que se llevó a cabo en la vereda Las Casitas Corregimiento de la Pedregosa, en el municipio de Cajibío. Estas actividades se hacen con la idea de dignificar la labor de los adultos mayores dentro del programa Hipertensión y Diabetes, que se desarrolla a través de la Fundación Nacer, incentivar los estilos de vida saludable, a pasar momentos de recreación, de olvidarse de todos sus problemas que puedan tener en sus familias, pero sobre todo es de buscar todos los días que ellos se sientan bien atendidos y con calidad y oportunidad. Con todos ellos lo que hacemos es un día diferente, un día en el cual no solo formulamos medicamentos, sino que la gente se divierte. Si escuchamos a las chirimías de cada una de estas zonas, son los hijos y los nietos de esos hipertensos, porque Nacer para Vivir trabaja en familia y en comunidad. Nos integramos con nuestra alcaldía municipal, porque es otra de las características, trabajar en equipo con nuestras instituciones y con el componente más importante de todos, que es el motor comunitario, que la gente misma, que el paciente y su familia construya estos espacios de atención, porque de esa manera podemos compartir aprendizaje. Ellos nos enseñan qué comen y nosotros tratamos de orientarlos. En el evento se desarrollaron actividades culturales, artísticas y la presentación de humoristas, quienes brindaron un espectáculo a los asistentes de la Edad de Oro, quienes también hicieron parte del reinado de la simpatía por parte de las abuelitas de las diferentes veredas del corregimiento. Me parece una hermosa experiencia, ser reina de acá en la vereda de La Palma, una hermosa vereda de La Palma, me parece espectacular, un evento muy hermoso, mucho apoyo de la gente. En la actividad se hizo un merecido reconocimiento de los líderes, por la gran gestión del señor alcalde del municipio, Luis Elmer Vivas Manzano, y es el apoyo con obras adelantadas para el corregimiento. Durante la jornada se contó con la presencia de funcionarios de la alcaldía local. La Administración Municipal, en acompañamiento con la Fundación Nacer para Vivir, llevó a cabo este importante encuentro de adultos mayores en el corregimiento de La Pedregosa. Estamos muy agradecidos por la participación de todos nuestros adultos, y estamos de la mano con toda la Administración trayendo estos importantes eventos a todo nuestro municipio. El propósito de la Administración Municipal es vincularse con toda la población adulta del municipio de Cajibío, y en especial del corregimiento de La Pedregosa, para llevar a cabo actividades saludables, actividades de bienestar, que puedan llevarse a todo nuestro municipio. Estos encuentros del adulto mayor se adelantan gracias a la Organización de los Líderes de la Región, en articulación con entidades como la Fundación Nacer para Vivir, Administración Municipal y Asmesalud, entre otras. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. ¡Gracias!